El 95.4% de los salvadoreños viven en una situación de riesgo y el Producto Interno Bruto que se genera es, en su gran mayoría, depende o está alterado por situaciones de riesgo. Esa es la situación de Centroamérica. Esos son los huracanes que nos llegan todo el tiempo desde el Atlántico y desde el Pacífico. Nunca antes habíamos tenido huracanes que llegaran al Salvador, que vinieran del Pacífico y fue hasta esas últimas décadas en que nos hemos visto envuelto en esto. Los escenarios climáticos ya llegaron al Salvador, ya no son escenarios. Ya estamos pasando lo que los escenarios advierten. Y esto es, está cambiando el patrón de lluvias en el Salvador. Esto tiene una enorme implicación para nosotros. Es decir, este, este, digamos, este, este periodo lluvioso como nosotros tradicionalmente lo conocemos, que es un periodo lluvioso bimodal, seis meses al año llueve, hay una sequía en medio de esos seis meses, todo eso desapareció. Y realmente los cultivos que hay en El Salvador ahora se están viendo altamente amenazados. El café, por ejemplo, que es uno de nuestros cultivos más importantes, cae si hay lluvia en noviembre. Nuestro periodo de lluvias termina en octubre. Bueno, ahora está lluviendo en noviembre y el periodo lluvioso ya se extendió. Y eso tiene implicaciones enormes para la agricultura. Bueno, nosotros ante esto diseñamos un programa de restauración de ecosistemas y paisajes a nivel nacional. Y dijimos, mira, lo primero es restaurar las tierras degradadas, obviamente, estableciendo sistemas de agroforestería, sistemas de agricultura que estuviesen aparejados a esto. Lo segundo es que tenemos que restaurar los ecosistemas críticos, pero esto tiene que hacerse incluyendo a los actores, haciendo un proceso inclusivo. Y además teníamos que hacer más sinergia entre la infraestructura natural y la infraestructura física. Para nosotros, y yo creo que lo dijo ahora muy bien la presidenta de Mauricio, para nosotros hacer un programa de restauración de ecosistemas y paisajes no es una opción. Lo tenemos que hacerlo. Y por eso decidimos, en el marco de la iniciativa BON, del BON Challenge, restaurar la mitad del país. Y a mí me dicen, usted, ministra, es una gran ambiciosa. Y yo, no, es que si no lo hago, el país no es viable. Simplemente no va a poder ser viable. Nosotros perdemos cada año en promedio el 4% del Producto Interno Bruto a raíz de los choques climáticos. Entonces, o restauro y me adapto a esas condiciones de cambio climático, o simplemente no voy a tener ninguna viabilidad económica, social o política. Y bueno, la política podría preocuparme solo a mí, porque no voy a quedar en el siguiente gobierno. Pero realmente la viabilidad económica y social del país es lo más importante. Y entonces lo primero que hicimos fue trabajar un mapa de uso de suelos. Que, aunque ustedes no lo crean, en El Salvador no teníamos un mapa de uso de suelos. Y no quisimos hacerlo de cualquier forma. Somos un poco exquisitos en El Salvador. Y entonces decidimos hacer nuestro mapa de uso de suelos teniendo tecnología de alta resolución. Tenemos un mapa de uso de suelos con tecnología lidar con una resolución de uno en mil. O sea, tenemos 21 mil mosaicos de un kilómetro cuadrado cada mosaico. Con una altísima, altísima resolución. Los traductoras me perdonarán, pero yo lo digo medio en serio, medio en broma, que cuando nosotros tuvimos esas imágenes lidar, fue cuando descubrí que mi marido me engañaba y me divorció. Por eso digo que ellos a veces no. No, porque tenía altísima resolución. Entonces, tenemos el mapa de uso de suelos con una alta resolución. Pero no nos contentamos. No nos contentamos solo con eso. Nosotros quisimos hacer, porque además somos un país pequeño, somos un país para los cooperantes poco sexy. Quiero decir, no tenemos grandes masas boscosas. Ciertamente la cooperación va hacia los fondos de adaptación, pero les gusta tener grandes plantaciones y masas boscosas que capturen carbono. Nosotros no lo tenemos. Apenas somos un país con 21 mil kilómetros cuadrados, en donde nuestra población está en riesgo. Entonces, elaboramos unos mapas, y esto, créanme, es de lo que más me siento orgulloso, y quizás por eso estoy aquí. Porque lo hicimos con UICM. Yo no sé si ustedes no han trabajado, algunos de sus países con ellos, háganlo, porque fue la experiencia extraordinaria. Lo hicimos también con ayuda de Alemania y de Estados Unidos. Y entonces hicimos estos mapas que son una maravilla. ¿Qué son? Tienen con altísima resolución nuevamente las oportunidades para la restauración, bajo seis criterios. ¿Dónde está la biodiversidad? ¿Dónde podemos regular el clima para las ciudades? ¿Dónde es donde se extrae más leña? ¿A dónde hay agua? ¿A dónde tenemos que conservar suelos para la agricultura? ¿Y a dónde se dan, se generan los mayores riesgos? Con esos mapas elaborados, nosotros pudimos determinar cuáles son nuestras prioridades de restauración. Porque yo no voy a tener todo el dinero del mundo, ojalá lo tuviese. Pero porque cada vez que tengo dinero y puedo conseguir ese dinero, voy y sé dónde hay que invertirlo para tener el mayor impacto posible. Y lo hicimos a nivel municipal, o a nivel de cada localidad del país. Y entonces pudimos conectarnos con los gobiernos locales y decirles, esta es lo que ustedes tienen que hacer. Y luego, en cada uno, y voy a mostrarles solo un mapa de un paisaje, pero en cada uno de los paisajes definimos las transiciones que deberían de hacerse. Recuerden que yo tengo el mapa de uso de suelos y sé lo que hay en ese momento. Y entonces defino hacia dónde quiero llegar. Ese sistema que está actualmente, hacia qué debe convertirse y transformarse, y a dónde en el territorio tengo que hacerlo. Pero además, quisimos tener información económica y financiera. De esas transiciones, ¿cuáles son transiciones rentables? ¿Y en cuánto tiempo voy a obtener esa rentabilidad? ¿Y cuáles no lo son? ¿En cuáles el Estado o el gobierno va a tener que invertir porque no son rentables? ¿Y en cuáles sí? Y yo voy a conseguir a los inversionistas privados a través de negocios interesantes que puedan a ellos ligarlos con eso. También hicimos hojas técnicas para cada paisaje, hojas técnicas donde define, no solo las técnicas de restauración, que tenemos 49 técnicas de restauración probadas en territorio, probadas en territorio, porque quienes van a ir a decir esto son los mismos productores. Quienes van a llevar el conocimiento son los mismos productores. Y además, además de las técnicas de restauración, definimos las especies con las que restauraríamos o los procesos a través de los cuales establecerlo. Y definimos costos. ¿Cuánto nos cuesta? Son hojas en Excel muy detalladas sobre cuáles son los costos, cuáles son los costos de mantenimiento, cuáles son las cantidades de inversión que deben hacerse, las contrapartes, etc. También todo eso lo pusimos en un plan, en un plan de acción, 2018-2022. Para cada año tenemos un mapa que define a dónde nos vamos a ir a restaurar, en qué áreas de acción y qué actores y qué socios vamos a necesitar en este proceso. Entonces, para cada año están las áreas de intervención que nosotros tenemos que realizar. ¿Cuáles, en realidad, por ejemplo, solo para darles un ejemplo, los manglares en nuestro país son fundamentales porque son barreras para los sistemas ciclónicos que nos vienen del Pacífico. Entonces, ahí lo que hacemos es mejoramos las condiciones de vida, generamos infraestructura natural, tenemos un impacto positivo para la pesca y conservamos la biodiversidad y hacemos regeneración natural. Pero también queremos saber cuáles son los impactos en términos de mitigación. Es decir, qué es la captura de carbono que nosotros vamos a hacer para cada uno de los paisajes. El Salvador tiene una extraordinaria ventaja porque es un laboratorio, digamos, porque tú puedes ver el paisaje. O sea, realmente es raro estar en un lugar donde uno pueda ver el paisaje. ¿Qué quiere decir eso? Yo me pongo en una montaña donde tengo el café restaurado y puedo ver hasta la costa. Qué cosa más increíble. Entonces, yo veo todo el mosaico de actividades que hay entre la costa y el café y las interdependencias que hay entre el café, la ganadería, la caña de azúcar, el manglar y la pesca en estas etapas. Nosotros vemos todo eso y modelamos todo esto para cada uno y lo tenemos modelado para cada uno de los paisajes del país. Pero además creemos que esto lo tiene que saber todo el mundo. Lo tiene que ver todo el mundo. Y entonces tenemos un sistema en donde ponemos los sitios, esto está en nuestra página web, cualquiera puede verlo, en donde ponemos los sitios de restauración con sus fichas. ¿Qué hicimos ahí? ¿Quiénes están a cargo de esto? ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto falta para llegar a esta restauración? Y tenemos un restaurobarómetro, una medición. Y entonces decimos, esta es nuestra meta y aquí vamos. Esto ya hemos restaurado. Y además de los co-beneficios que tiene en el sistema de monitoreo de bosques y el sistema de monitoreo de los co-beneficios, porque nosotros queremos saber, bueno, estamos restaurando, pero esto beneficia o no a las comunidades. Esto beneficia o no a los sectores involucrados. Y tenemos un equipo interagencial técnico que evalúa todo esto. No está ahí, pero además hicimos unos mapas en donde planteamos la restauración en términos de preservar los activos más importantes del país. Las plantas potabilizadoras de agua, las centrales hidroeléctricas, los puertos, de manera de tener más socios dentro del proceso de restauración. No lo hubiésemos podido hacer solos, obviamente. Esto ha sido un trabajo intenso de varios años. Sabemos cómo hacerlo. Queremos seguir haciendo. Siempre, siempre creo, pero esto es un defecto por ser mujer, que siempre queremos saberlo todo. Pero siempre creo que tenemos el mapa terminado. Es verdad. Yo creo que así lo sabemos todos. Pero siempre creo que tenemos el mapa terminado. Y siempre hay una pieza de rompecabezas que se une. Siempre. Por ejemplo, Alemania ha contribuido con nosotros en hacer el primer centro de semillas forestales. Porque debemos preservar nuestros recursos más importantes del país y para la región. Por ejemplo, ahora, digo, lo tengo, tenemos diseñado el programa, pero para las zonas terrestres, para los paisajes marinos, tenemos que tener otro programa. Y así vamos creciendo. Siempre vamos mejorando. Estos espacios nos sirven muchísimo a nosotros para enriquecer un programa de restauración de ecosistemas y paisajes que es muy, muy sólido. Y termino diciendo que finalmente nosotros ahora tenemos un Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad en El Salvador, que es un consejo formado por todas las fuerzas económicas, políticas y sociales del país. O por lo menos las fuerzas más importantes. Y este programa dejó de ser competencia del Ministerio del Medio Ambiente o incluso del Gobierno de El Salvador porque ahora es retomado por el Consejo Nacional en donde están partidos políticos, iglesias, academias, organizaciones ambientalistas, sector privado, etc. Así es que finalmente uno dice esto tiene que salir de las esferas gubernamentales porque restaurar significa mejorar los medios de vida de las comunidades, generar oportunidades económicas y empleo y transitar hacia una economía y una sociedad resiliente a los efectos del cambio climático. Muchas gracias a UICN por la invitación a este espacio y muchísimas gracias a todos los socios que realmente han colaborado y en mucho para que El Salvador pueda tener un programa de restauración de ecosistemas y paisajes del cual francamente nos sentimos muy orgullosos. Muchísimas gracias.